Un saludo muy cordial para todos y bienvenidos a ¿Qué hay para estrenar de Metro Cuadrado TV? Hoy nos compete un tema bien interesante y es construcción de oficinas y justamente me acompaña el gerente de la constructora Origami y justamente también es el gerente del proyecto Malki que está ubicado en la 146 con séptima. Él nos comentará las bondades de este proyecto y por qué ustedes deberían invertir en estas oficinas que les ofrecen en tecnología, espacios, arquitectura, todo lo que están buscando. Así que Jaime Botero, bienvenido a Metro Cuadrado TV. Muchas gracias. Bueno, inicialmente cuéntenos en diseño interior, ¿cuáles son las bondades de este proyecto de oficinas que además es nuevo en este sector? Ok, Malki es un proyecto de 33 oficinas que tenemos ubicado en la calle 146 con carrera séptima. Este proyecto tiene una serie de ventajas, especialmente en el diseño arquitectónico, el cual está desarrollado por un arquitecto que se llama Sebastián Tortúa y en asesoría con Cristian Bínkele. Este par de arquitectos han hecho un gran trabajo ya que han logrado desarrollar un producto el cual es diferenciado en cuanto a su fachada y las áreas interiores del proyecto. Buscamos un proyecto el cual fuera diferente a los que se han desarrollado últimamente en Bogotá ya que son muy homogéneos y manejan unas fachadas muy llenas de vidrio. Buscamos darle más movimiento a la fachada y evocando una gran ventaja que tiene que estar muy cerca a los cerros y por medio de este diseño hacemos como un énfasis hacia los mismos, buscando que las oficinas tengan una gran visual hacia los árboles. Este diseño nos lleva a tener un producto muy moderno y muy acogedor para los usuarios. Jaime, las personas que adquieran una oficina allí en Malki, ¿se van a encontrar con qué tipo de servicios comunes, por ejemplo? Y además, ¿con qué áreas en las oficinas? Mira, tenemos áreas desde 25 metros cuadrados hasta 70 metros cuadrados. Estas áreas nos permiten acomodarnos a las características de las empresas modernas que buscan optimizar los espacios y lograr ubicar a todos sus empleados en áreas que no sean tan grandes y para poder dar un uso eficiente de este metraje, dimos en las zonas comunes dos espacios. Regalamos un espacio de conferencias para 28 personas y una sala de juntas de 12 personas, las cuales pueden utilizar las personas, todos los usuarios del edificio para sus necesidades. Bueno, Jaime, también queremos saber y hacer un poquito más de énfasis en la ubicación del proyecto. Sabemos que es una zona residencial, se construye Malki. ¿Cómo que influye esto en las personas que vayan a comprar una oficina en Malki en el tema de valorización? ¿Es una buena inversión? Comentemos un poco sobre eso. Sí, algo que pensamos cuando empezamos a desarrollar el producto fue buscar una ubicación diferenciada a la que están utilizando las otras constructoras. Nosotros lo que buscamos fue hacer un producto el cual estuviera más cerca a la vivienda de los mismos empleados y de esta forma lograr algo que en Bogotá le debemos poner más cuidado, que es el tema de la calidad de vida. Si tú vives a una hora o hora y media de tu oficina, es decir, te gastas dos horas en promedio diarios transportándote, pierdes un tiempo que es muy valioso para compartir con tu familia, para poder desayunar con tu esposa, para llegar más temprano a compartir con tus hijos. Si ubicamos las oficinas más cerca a las viviendas de los mismos empleados, pues ellos van a gastar menos en desplazamiento, menos en combustible, en una serie de cosas las cuales les va a permitir desarrollar mejor su trabajo en sus empresas. Jaime, ahora sí agradecemos su compañía en Metro Cuadrado TV y por supuesto que se lleve adelante este proyecto en la 146.7. Muchas gracias. Ustedes si quieren saber más de este proyecto pueden visitar www.metrocuadrado.com Fotografías y el video para que queden muy antojados de conocerlo.